El PIB registra un crecimiento interanual del 2,6%, que es una décima más que el trimestre anterior. La variación intertrimestral se sitúa en el 0,9% en este trimestre. Y la tendencia que reflejan estos indicadores muestra que la economía castellano-lonesa ha crecido dos décimas superior a lo que ha crecido España. Según el avance que publicó el pasado 30 de abril, y en el entorno europeo se registran los crecimientos inferiores a los de Castilla y León y España. La zona euro crece el 1,2% y la Unión Europea de los 28 el 1,5%. Por el lado de la oferta, es decir, de los distintos sectores productivos, en términos interanuales, el sector industrial, la construcción y el sector servicios se incrementan en mayor medida que lo hicieron en el trimestre anterior del año. El sector primario, como saben, anota una variación negativa del menos 2,6% debido principalmente a que decrece la producción agrícola y también la ganadera. Todavía no ha habido cosechas, pero los últimos datos de avance de la cosecha de la producción agrícola para este año denotan importantes descensos en relación con la campaña anterior. Y en el sector ganadera se produce un aumento de la producción, pero que es inferior a la del trimestre precedente. Por lo que respecta a la industria, crece el 1%, frente a un descenso que se observó en el periodo anterior del menos 0,1%. Y ese aumento de la industria se debe a las ramas manufactureras, porque las ramas energéticas descendieron un 18,5%, que es más que en el trimestre anterior, que fue un descenso también del 10,5%. Y esto se debe a que no se produjo lo relacionado con la energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, se produjo bastante menos. Las ramas manufactureras se aceleran en este trimestre y pasan del 1,1% al 3,3%. Y se observa un mejor comportamiento prácticamente en todos los sectores, incluida la industria alimentaria. En cuanto a la construcción, crece el 3,4%, que es ligeramente una décima superior a lo que crece en el trimestre precedente, observándose, sobre todo, una actividad más dinámica en la edificación no residencial. Y el sector servicios aumenta el 3,3%, que es superior en seis décimas registrado al del periodo anterior. Los servicios de mercado dentro de este sector presentan una variación del 3,1%, es decir, se produce una aceleración frente al 2,8% del cuarto trimestre. Y en cuanto a los servicios no de mercado, aumenta el 3,9%, bastante más que el trimestre anterior, que fueron de un 2%. Esto es lo que podemos decir por el lado de la oferta. O sea, que todos los sectores crecen, a excepción del primario, que decrece. En cuanto a la demanda, aumenta la aportación de la demanda interna y, sin embargo, el sector exterior, pues, decrece, en este caso. La demanda, en general, pasa del 2,4 a 3,1 puntos porcentuales su aportación. Y esto es la demanda interna. Mientras que el sector exterior baja su aportación de ser positiva, 0,1 pasa a menos 0,6 puntos porcentuales. Dentro de los componentes de la demanda, pues, sabe que diferenciamos entre el gasto en consumo final y la formación brutal de capital, o lo que es lo mismo, la inversión. Bien, pues, el consumo final se incrementa un 2,8% en este trimestre, que son nueve décimas más que en el cuarto. Y, por un lado, vemos que tenemos el consumo de los hogares, que se permanece igual, al 2,7, mientras que el gasto en consumo final de las administraciones públicas pasa del menos 0,4 al 2,9. Por tanto, se produce una importante aceleración en lo que es el gasto del sector de administraciones públicas. En cuanto a la formación bruta de capital, se observa un crecimiento del 3,7%, que son dos décimas menos que en el trimestre anterior. La variación de existencias tiene un efecto neutro, mientras que lo que es la formación bruta de capital fijo crece al 3,7, como les decía, con una inversión en bienes de equipo que crece al 3%, que es igual que en el trimestre anterior, y la inversión en construcción tiene una tasa de variación del 4,1. Se desacelera algo en relación con el trimestre anterior. Por último, el sector exterior presenta una aportación negativa de menos 0,6 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. Se observa una mayor contracción en las exportaciones, que es del menos 0,7, el menos 0,1 fue en el cuarto trimestre, y un menor descenso de las importaciones totales, que ahora su variación es del menos 0,1%, mientras que en el trimestre precedente fue del menos 0,2%. Y toda esta variación de la producción y de la demanda se manifiesta en el empleo. El empleo muestra un crecimiento en términos de puestos de trabajo equivalente a tiempo completo, que les recuerdo que no es igual de la encuesta de población activa, ni igual que las estadísticas de paro o de desempleo. Ni de afiliaciones a la Seguridad Social. Bien, el empleo crece un 1,2%. El trimestre anterior creció un 2,8%. Hay un mayor incremento del empleo en el sector servicios, un menor aumento en el sector primario, y descensos en el empleo de la industria y de la construcción. Todo esto se traduce en 11.601 puestos de trabajo, más que en el mismo trimestre del 2018, es decir, en el primer trimestre también del 2018. Estos son los datos de la contabilidad del primer trimestre. Como vemos, se produce una aceleración en la producción de este primer trimestre. La creación de empleo, aunque todavía se sigue creando empleo, no al mismo ritmo que se ha producido en algunos trimestres anteriores. Y eso es lo que los datos más o menos que hay. El único sector que… Los dos sectores que decrecen, que ya saben que también va muy ligado al año climático que tenemos, es el del sector primario y el sector energético. En el sector energético hay que añadir otros factores, aparte del climático, añadir factores como que ya no se produce prácticamente en las térmicas, sector extractivo tampoco, también ha habido una contracción en la minería. Bueno, pues eso es lo que más o menos define en este primer trimestre de la economía de Castilla y León. Estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran realizar. Gracias. 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 Gracias.